Saludos madridistas, bienvenidos al estadio municipal Las Veredillas, bienvenidos a la jornada número 17 de esta Superliga Infantil en su grupo único que nos enfrentan el día de hoy al Torrejón, un Torrejón que está en la parte media de la tabla, el Real Madrid que lidera la clasificación del conjunto de Sergio López que va a salir con Guillem Portería, línea de 4 en defensa para Luengo, Edu, Jesús y Manuel por delante, pareja de medio centros para del Rey y Raúl, la derecha será para Alberto, la izquierda para Juan enganchando Brian Bugarín en punta para el gol, estará Toto, ese es el 11 de Sergio López para medirse a un Torrejón, el conjunto madrileño que va a salir con el siguiente 11 titular con Rodrigo en portería, una línea de 3 para Daniel, Javier, Alejandro, por delante 4 en el medio del campo, los carriles para Jorge y Adrián, en el centro Fabián y Daniel enganchando Pedro en punta para el gol, Nico y Jaime, todo listo, todo preparado aquí en el estadio municipal, para las veredillas, para disfrutar de un buen partido, para intentar buscar una nueva victoria del líder de esta Superliga Infantil. Infantil al Real Madrid, 3 puntos importantísimos para seguir en esa parte alta de la clasificación, primeros en esta Superliga Infantil y un partido que hay que trabajarlo, siempre lo de... Infantil para 3, buena descarga de Toto, arreglando muchísimo, es que hay veces, hay en ocasiones que esa línea de 3 es tramposa, por así decirlo, podríamos decir, porque los dos carrileros son dos laterales más, es decir, que al final juegas con una, estamos viendo que sigue cuando el Real Madrid ataque más en estático, ataca más con la posesión. Es ahí, el esfuerzo físico puede ser alto. Ojo Edu, el remate desviado de la portería de Rodrigo y de momento el sextato que el Real Madrid tiene la posesión que tiene el control, pero tampoco ha tenido... No. Hay que hubo una descarga para la carrera, para la galopada, por el perfil zurdo de Emanuel, que la va a poner, balón atrás, golazo, golazo, golazo del Real Madrid, golazo de Brian Buberín, internada por el carril izquierdo, vuelve, vuelve, vuelve a romper por ese costado. De los carrileros, avisábamos de que el peligro podía llegar por ese costado, apareció la velocidad, la potencia de mano, que la pone atrás, el balón para Brian, que no se lo piensa de primeras para adentro, marca el primero el Real Madrid, Brian Buberín. Muy bien, la primera vez que puede probar un Romero, es potentísimo, se hace un autopase y luego Brian lo hace muy bien, porque le marca al palo largo de la portería defendida por Rodrigo, al palo izquierdo y nada puede hacer. Buen gol, primera ocasión clara, esta sí es una ocasión clara, intentando meter gente por dentro para tener posesión del balón. Bueno, en la segunda parte estoy convencido que Sergio López va a hacer… ¡Uy, qué bueno el balón, Alberto! O sea, aquí de esquina. Prácticamente va a hacer algo para romper eso, porque la primera pala infantil, la primera, ha tenido problemas, ¿no?, para doblegar ese mediocampo tan poblado por parte del Torrejón. Uf, pues… Sí, pues… Bueno, vamos a ver, ¿no? El equipo sigue jugando igual, me ha parecido ver de inicio más adelantado a Manu Romero. ¡Uy, mira! ¡Ojo, mira el balón para Manu! ¡Uy, antes lo dices, antes marca! ¡Antes lo dices, antes marca! ¡Manu Romero, él da la asistencia, él marca el segundo del partido! ¡Qué rápido otra vez buscando la espalda! Y qué bien, qué buena la definición de Manu Romero, pegadito el palo, 0-2. Diciendo, por cierto, ha entrado Aiman, lo hemos visto ahí en la piña, ¿no?, después del gol de Manu Romero. Y lo hemos comentado, yo estaba viendo desde el inicio a Manu Romero mucho más adelantado. No sé los cambios o el cambio, lo que ha podido generar en el equipo, pero lo apuntábamos antes de terminar el primer tiempo. Pues seguro que clarísima de gol hasta ese momento, pero a raíz del segundo tiempo sobre todo, algo ha cambiado, vamos a ver el qué, pero Manu está muy... Definitivamente está mucho más arriba también en esta segunda parte. ¡Ojo el ataque ahora del Torrejón, que es un 2-2, llega Edu desde atrás, balón para Jaime! ¡La parada no, el paradón! El paradón de Guille, evitando el primer gol, salió al contragolpe, Luizzo viene, balón para Jaime Valdivieso, que en el mano a mano se encuentra con una muralla, se encuentra con Guille. Tiendo la pierna, Raúl, al salto con la cabeza, buena prolongación, Totó no está fuera de juego, Totó en el recorte, ¡qué jugada, Totó! ¡ay, qué golazo! ¡ay, qué golazo de Totó! ¡Qué definición! ¡Qué recorte! ¡Freno de mano! ¡Besamente de frenada el defensor y Totó con una sangre fría! Se sale, sí, sí, está habilitando... ¡Tremenda! Piden fuera de juego, pero sí, sí, pero está habilitando el jugador número 5, Hugo Aguilar, que por cierto también ha entrado al campo. Buen gol, ¿no? Atento, aprovecha ese balón, parece que era un central, ¿eh? Con el 3-0, creo que ahora... Vamos a verlo, creo que ahora mete, no sé si tres centrales o... Pero estuvo atento Edu, para recuperar con Brian, mira, que viene, que viene, que viene, que viene Brian, falta clara, peligrosa a favor del Real Madrid. Jugada más larga, embarullada, mucha gente, pero al final es que una intensidad muy alta en cada balón dividido, aunque el resultado sea 0-3. Y buena jugada, puso la claridad, Brian Bugarin, es suya, es suya o suya, ¿no? Está raro, por si acaso, pero va a ser Brian, Brian Bugarin golpeando, se le marcha arriba. No, golpeó del todo bien ahora Brian Bugarin, por encima del travesaño. Busco que bajase esa idea de salir con el balón desde atrás, pero lo está imposibilitando el Real Madrid. Manu, qué balón para Brian, qué balón, delicioso. El balón de Manu Romero de nuevo, entregándole un regalo, pone el lazo. Brian Bugarin para marcar su segundo gol en el partido. Ciencia, de nuevo se ha entendido la pareja, Manu Romero, Brian Bugarin, sociedad ilimitada para el gol. Como aguanta la carrera, el desmarque, lo ve muy bien Manu Romero, le mete ese balón filtradito, con la pierna derecha, por cierto. Y Brian Bugarin ante el asalto, bate por el palo izquierdo, buen gol. Estábamos comentando los cambios. Ojo, mira Manu, ojo, mira Manu, qué bueno es, qué bueno es Manu Romero. Tiró la pared en la frontal del área, se la cedió, se la regaló y con la justa del palo se va para adentro. Ese balón, el quinto del Real Madrid, buen balón de Totó y muy buena definición de Manu Romero. Sí, le gana ahí el duelo Manu Romero a Lucas. El detalle para que estés atento a los próximos días, porque seguro que esta temporada lo va a acabar, lo va a terminar. Por eso, sino también por el trabajo que hace defensivo, por cómo corre, cómo presiona, cómo lucha, cómo, ojo, que se va a quedar corto. Ese balón y está listo, está rápido, está atento. Muy vivo, ahora para marcar ese sexto gol, el gol de Stefano. Salida del balón del Torrejón, se quedó cortito. Estaba, hay que estar vivo en todos los minutos del partido, que nunca sabes, pues vamos a ver. Que haya hecho cambiar el pensamiento de Raúl. Ahí está Raúl, mira que la va a picar Raúl. Pues había salido a las mil maravillas, pero dice el colegiado que no había pitado. Hay que repetir la tarjeta. Esta cartulina amarilla, bueno, esta cartulina amarilla de todas formas, parece. Sé lo que vas a decir y estoy de acuerdo. Minuto 33, no estás perdiendo tiempo ni nada. Final, bien el balón en la frontal, dentro del área ya presionaba Raúl, se la va a quedar finalmente el Real Madrid, que despeje a ese balón, 38 va a ser la última. Golpeo fuera de juego, fuera de juego, no lo va a pitar, pues aparece Guille Salvador, la tuvo de nuevo el Torrejón, ha tenido pocas, mejor dicho, el Torrejón, pero cuando aparecía una ocasión, aparecía el guardameta para evitar que entrara el gol en la portería del Real Madrid. Y hasta aquí, final del partido, victoria contundente del Real Madrid, cero goles a seis. Muchas gracias, Kike Velasco. Gracias, Julio, hasta la próxima. Y a todos por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima.